Pero pues la verdad yo sí quería grabar un poquito El día de hoy vamos a ir a un baby shower de una de nuestras tías que vive bien lejos Pero toda la familia nos vamos a ir juntos Y pues esperemos que sea una aventura muy divertida Nos vemos ahorita ¿Y ya se cambió mamá Mari? ¿Ya? ¿Ya usted? Ya me han puesto en mi suétero a mi niñez Y yo no me voy a poner mi suétero Porque es que la vieron ¡Órale! ¿Ya abre la ventana? ¿Todo el aire para acá? Sí, Lili Lili no quepo ahí Venlo, o sea, lo siento Pues yo también ya no puedo tener más payas ¡Sómeto aquí! ¡Es que suétero a uno, querida! ¡Sí, estoy! Que los niños se pasen en el centro, bro ¿Nos van a detener? Porque es el truco Amigos, nos metimos a un paradero donde no teníamos que estar ¿Es un retorno? ¿Sí? Nos vamos a formar Oigan Para sacar pasión Oigan, no es cierto Por eso te hablaba, Alessi Porque decirles que aquí nada más es para el liso Nos vamos a formar para subir ¿Gente? Oigan, sí, somos los únicos de camioneta blanca Digo roja, digo azul Amigos, nos metimos a un paradero sin saber Vamos a recoger, gente Se ve que nunca salimos, ¿verdad? Dice que estamos a 16 minutos Pásaselo Pásaselo Aquí es un barrio rico Vamos a ver el barrio rico ¡Guau! ¡Qué vistas! No, es humo Es un remolino Es un remolino ¿Ustedes qué opinan? ¿Remolino o contaminación? No sé si pasan No se va a caer ¡Quítate! Amigos, ya por fin llegamos ¡Vean nada más! ¡Qué bonitas vistas! Unos albañiles nos saludaron ahí atrás No sé si saludaron Bueno, el chiste es que ya estamos aquí Supongo que todavía no empieza la fiesta Porque todavía no hay nada Ahora vamos a ir a nuestro lugar Que me tocó hasta la noche Si no, es que eso va para abajo de las estresas Sí, los chistes Tania, los llevo una mano como aquí a ver Chistos Cansados ¿Qué opinas de esto, ma? Se ve bien Se ve tranquilo Yo nada más estoy esperando Que abran la mesa de dulces Y yo que me voy a comer Oye, no está lejos Está aquí derechito Si nos perdemos En serio Casi Casi Me están echando la culpa de todo Pero van a ver Que sí vamos a poder llegar Vean la gran vista que tenemos O sea Estamos perdidas Perdidas Conecto Con esto 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 Sigue enojar El señor ¿Grabaste eso? Sí Y todos le corren Es que dijo primero mi vida ¿Esta es la laguna en serio? No Estos talleres de aquí se ven Ah, ya ven Todos culpándome Se ve bonita la vista que tenemos Aunque sea a pesar de que está haciendo muchísimo calor Entonces Pues la laguna no es la gran cosa Que pensamos ¿Dónde te sumas? No, 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 Candy Candy Ni que estuviéramos en el desierto Yo siento que puede brincar De ahí para allá Pisa las piedras Sí, se puede Pisa la piedra Y luego pisa la otra piedra Y brinca hasta la otra piedra No, sí se sume Amigos, nos decidieron abandonar Ya no quisieron seguir con el recorrido De estar aquí en la laguna Y pues ya se están regresando Pero La verdad Yo sí quería grabar un poquito Pues no se ve muy cool La verdad Solamente queríamos distraernos Porque creo que llegamos muy temprano Así que Pues esta es la laguna Véanla un poco Después de correr mucho Llegamos A esta zona Donde se ve un poco mejor ¿Y ese carro qué? ¿Cuál carro? ¿Y ese? Ay pues está ahí volteado ¿Quién sabe? Y como pueden ver De este lado Es una gran, gran, gran Y de este lado Está otra Pero este es como color rojizo Y el de acá es como verde E incluso acabo de ver Que hay como un pato por allá Entonces ahorita yo creo Que ya nos vamos a ir de regreso A donde es la fiesta Porque originalmente era ahí Pero no sé cómo llegamos hasta acá Pero bueno Las cosas de la vida pasan Corre, corre, corre Te voy a ganar Corre ¿Qué tal después de eso? Todos llegaron bien champeados ¿Negros qué? Sí, el calor está para quemar Como pueden ver Yo digo Mi otra prima Que es la más rara Tu prima favorita Quisieras decir No No es cierto Es que no puedo decir eso en cámara No, pues ya Ya lo quiero Bueno amigos Como pueden ver Ya sirvieron la comida Entonces vamos una vez a comer ¿Qué tal? ¿Está la comida? Quería probarlo Una comida Ay me parece padrísimo Pobre perra Según vengo a hacerme una sesión de fotos Y esta niña se está comiendo la comida Sabe bueno, ¿no? Todo por tu culpa Es que ahí está Este perro Se iba a sentar ahí Para tomarle un poco De que por aquí Así, bonita Pero se le ocurre Ponle el pie ahí Ve, ve Enfócale O sea Dime a quién se le ocurre Es parte de la vida Ay, gracias por dejarme papel Ahí está Ahí está Mira, mira ¿Cómo? Ahorita le voy a tomar unas otras Como la que ella me tomó Ok A ver ¿Qué opinan? Sabías petir Ay, pero ya sale el sol Te vas a ver como A solear Gracias Así me veo diario A ver, ya corre Pues bien Para que te salguen ¿Cómo te la estás pasando? Muy bien Está muy fresco aquí Todo está bien Un aplauso Ay, sí salió Amigos, ya van a empezar con los juegos Ya saben los típicos juegos Que siempre hacen en los baby showers Y pues Entonces pues nosotros estamos un poco atrás Porque la verdad Pues a mí me da un poco de pena Porque luego nos pasan a bailar A jugar Entonces pues No tenemos otra más que quedarnos hasta atrás A ver solamente desde aquí Momentos después Después de la humillación que acabo de hacer Me gané esto Que la verdad No sé No sé qué pudiera echar aquí Pero de que Traía Ah, esto supongo que es para cuando está caliente ¿No? Y traía unos chocolates Que ya se comió mi mamá Mi abuelito y mi hermana Así que Ni modo Pero la verdad Se ve muy cool Y pues lo disfruté bastante Mamá Córtale un cacho Vamos a tomar una foto De ¿Qué generación somos? Pues yo soy 2003 Bueno, de una generación Ya de adolescentes jóvenes De 10 y De 16 ¿No? ¿No cocinas? De 17 a 20, ¿no? Yo tengo 18 De 18 a 20 años No, espera Yo no tengo 20 Yo tengo 19 De 18 a 19 años Espero les esté gustando el video Hasta el final Cha, cha, cha Ay, no sé cómo se bajan estas perras Es que ven Se va a caer ¡Tres! ¡No! 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 ¡Ven! ¡Puede la cara! Mira, ahí va un porche Dame, dame la mano Con cuidado ¿Estás temblando? Estoy muy mareado ¿Estás mareado? O tomado Lo que sea Su hermana Ah, no Ya la vi Oye, mi madre Y ahorita que estamos Amigos Pues creo que Hasta aquí vamos a dejar El video de hoy La verdad fue Un día Divertido, ¿no? ¿No cree? Y pues espero que les haya gustado mucho Como pueden ver Pues tenemos Una vista muy bonita De todo lo que está aquí La verdad Pues nunca había venido Entonces parece muy cool Espero que les haya gustado mucho Este video Y si es así Denle like Y nos vemos en otro ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!